En un intento desesperado de la prensa carroñera, vendida y demás en golpetear a Zoé Robledo, director del IMSS, la conductora Azucena Uresti defendió al cómico Eugenio Derbez y esto provocó que solamente pasara vergüenzas al querer despotricar en contra de la institución y así fue que Zoé Robledo la dejó sin palabras. Así comenzamos. Mis amigos, ¿cómo están? Un gusto enorme encontrarnos en un nuevo video de Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando y te invito a que le des me gusta a este video, que por supuesto me dejes en los comentarios tú qué opinas de esta pseudo periodista al intentar golpetear al director del IMSS. Y te invito que si estás en YouTube actives la campanita de notificaciones y te suscribas a este canal para que YouTube te avise cuando ya hay un nuevo, un nuevo video. Y así sucedió precisamente en una entrevista de la conductora Azucena Uresti al director del IMSS, Zoé Robledo. Lo cuestionaba sobre las mentiras supuestamente que estaban haciendo ver como Eugenio Derbez como un mentiroso, defendiendo al cómico y estas fueron las palabras tajantes y directas que bien respondió Zoé Robledo ante estas mentiras de los medios desesperados, chayoteros y vendidos de comunicación. Bueno, vamos a ver el video. Y no parezca que la autoridad los desmiente porque eso lastima a la institución, lastima al personal, Zoé. Disculpeme Azucena, quisiera que me dijeras en qué momento han salido a desmentir un médico. Bueno, han mencionado que lo de Eugenio Derbez, dijeron que Eugenio Derbez estaba mintiendo. Eugenio Derbez no es un médico y no es un médico del Seguro Social. Eugenio Derbez leyó una carta de un médico jubilado que sí existe, dando voz a los médicos de Tijuana, Baja California. Lo primero que dijo su delegada fue, es un mentiroso. Y luego el propio gobernador, Jaime Bonilla, dijo, los médicos caen como moscas. Fuimos a Tijuana y lo vimos con nuestros propios ojos, Zoé. Por cierto, dime en qué momento la doctora de Cire, delegada no es, pero es representante del Seguro Social. Sí, lo sé. Quisiera que me dijeras en qué momento dijo que Derbez era un mentiroso. Dijo que mentira. Lo único que le pidió es que no difundiera noticias falsas. Y no quisiera tener que estar hablando de Eugenio Derbez. No, no, pero... Porque el único asunto, Azucena, si me lo permites, es que quisiera que lo entendiéramos así. Cuando un personaje, como cualquier personaje público que tiene capacidad de estar frente a una pantalla, o que tiene capacidad de convocatoria y demás, dice que un médico del Seguro Social, no un jubilado del Seguro Social, un médico del Seguro Social, está pidiendo donaciones, da una dirección. Alguien puede querer que ahí debe de llevarlas. El Seguro Social no va a asegurar que si alguien de buena voluntad, como tantos mexicanos solidarios hay, puede llevar este material a esa dirección y no llega al hospital, ¿por qué tendría la delegada, la doctora de Cire, que aceptar que digan una mentira de un médico que no es que no exista, que no es trabajador del Seguro Social y que nunca fue trabajador de ese hospital? Trabajaba en otro, en Tijuana también, en el 1, no en la 20. Y de las reacciones que provocó este video que ya circula en la red social de Twitter, comenta, René, la dejaron calladita a la Azucena. No me explico cómo está encargada de un noticiero siendo así. No quiero pensar mal, pero no es muy intelectual. Que digamos, escribe Rosy, ¿qué sentirán los reporteros al verse en el espejo todos los días? ¿Qué pensarán momentos antes de prepararse para difundir una fake news? ¿A cambio de qué prefieren humillarse y desprestigiarse a nivel nacional y mundial? ¿Qué poco valen y se respetan? Comenta Ana, esta señora es nefasta, vendida, qué bueno que le callaron la boca. Y escribe Ari, vieja mensa y a estos, y estos son periodistas con razón. Admiro al presidente, al doctor Gatell por toda su paciencia para atender a estos ignorantes con micrófono. Y hablando precisamente de la paciencia, también tuvo mucha paciencia Zoé Robledo, porque a otro de los que se dejó callado fue precisamente a Joaquín López Dóriga, que ya andaba confundiendo a los doctores. Él alegaba y el doctor Robledo lo corrigió, porque decía que los médicos de base habían firmado una carta con denuncias. Y al ser evidenciado con el tema, pues cambió rápidamente, abruptamente el asunto y que lo corrigen, al igual que Azucena Oresti. Sí, pero lo claro, porque decías tú, fueron los médicos, ¿no? Los doctores, los de base del hospital no nos están pidiendo eso. Los residentes, claro que son un gran apoyo y necesitamos a más en este momento. Médicos residentes y médicos internos de pregrado. Sí, los internos son los que están haciendo, digamos, su servicio social, que todavía están estudiando medicina. El residente es el que ya acabó medicina general y está haciendo una especialidad. A ver, estamos viendo el caso de Tijuana, que hasta primero se surtieron a Eugenio Derbez. ¿Tú crees que merece esa paliza de la red AMLO que le dieron a Eugenio Derbez? ¡Qué bajo! De verdad ha caído la prensa para tener que recurrir a estos shows más programados, más vendidos que nada. No se cansan de difundir las noticias falsas y lamentablemente el actuar de estos medios de comunicación deja mucho, muchísimo que desear y sigue y sigue al estar extrañando su tan querido, tan amado Chayote. Muy bueno el periódicazo que le propinó Zoe Robledo a esta conductora, a la que le preocupa más un comediante que la situación que realmente vive nuestro México. ¡Qué vergüenza de verdad! Azucena Oresti y también Joaquín López Dóriga. Pues, ¿qué se puede esperar? ¿Verdad, amigos? Y bueno, para mí un gusto haber llegado con ustedes hasta este minuto del video. Les invito a que me regalen un like si es que mi trabajo les ha gustado. Por supuesto que me hagan saber todas sus dudas, todos sus comentarios en un mensajito. Por favor, ¿qué opinan al respecto de esta situación? Si de verdad la poquitita credibilidad que tenían estos medios de comunicación va mermando cada vez más y más y más y más. Mi nombre es Ceci Villalpando, un gusto que estés con nosotros a través de este video. Si estás en YouTube, te invito a activar la campanita de notificaciones, que te suscribas para que YouTube te avise cuando ya hay un nuevo video. Que tengas un excelente día. Te mando un beso y un abrazo. Y nos vemos en el siguiente video.